¡Suscríbete al canal! Con las torturas que jamás había esperado Ha despojado de mi mente aquel anhelo Que inútilmente por tu amor había labrado Doble sentencia sin razón me has consignado Con intenciones de cortar mi pobre vida Fue un cruel puñal el que clavaste aquí en mi pecho Que me ha causado sin piedad mortal herida Solo el silencio de la noche me acompaña En los momentos de tristeza y de amargura Al recordar esto del amar es que me juraste Que ciegamente lo tomé con gran ternura Doble sentencia sin razón me has consignado Con intenciones de cortar mi pobre vida Fue un cruel puñal el que clavaste aquí en mi pecho Que me ha causado sin piedad mortal herida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!